¿Quieres llevar tu carrera al siguiente nivel? Con OneMentor podés potenciar tus habilidades y acompañar tu desarrollo profesional. La plataforma te permite evaluar tus intereses y detectar las áreas en las que podés mejorar según lo que busca el mercado actual. Y además, vas a poder recibir recomendaciones personalizadas para tu formación. Podés optimizar tu currículum para destacarte al momento de buscar nuevas oportunidades laborales. Aprovecha todo lo que OneMentor tiene para ofrecerte.